Get up, Real Pota Ella le pide al DJ que le toque su canción Y sin darse cuenta ella conmigo se le dio Yo sabía que en la barra del V.A.R.I.E. estaba ya Ya caía, ya caía, ya caía Mucha calda, mucha mujer, mucho reggaeton Mucho reggaeton Ella le pide al DJ que le toque su canción Y sin darse cuenta ella conmigo se le dio Yo sabía que en la barra del V.A.R.I.E. estaba ya Ya caía, ya caía Welcome to the party Yo sé que tú quieres el nadie Let me show you how we feel Let me show you something La noche está subiendo La botella corriendo Te diste con lo que la carretera está rompiendo La botella que la bala Ya can't serve on my spine Yo me, yo me baby Put it all on time La disco de nosotros A nosotros la corremos Y somos pa' gastarlo Y si nos amanecemos Aquí estamos pa' gastar Viones pa' quemar Todas las gales on the ready Y quieren bailar Esos equipos más bailando por encima de la pista Me tienen una patilla ni quien se resiste Mucha calla, mucha mujer, mucho reggaeton Mucho reggaeton Ella le pide al DJ que le toque su canción Can you play my song? Y sin darse cuenta ella conmigo se le dio No sabía que en la barra del VIP estaba yo Y el patrón está haciendo su efecto Y es por ley que después de esta yo te conecto Get a get a Aquí nadie se va a quitar No sé que tú vas a entregarte a la maldad Mucho reggaeton Que el ritmo va a hacerte rebotar pa' atrás Es eso pa' atrás De tu canción, man Y fuera de nosotros Tranquila shorty, dale force pa' la flota Estamos en la oscuridad Detrás de las bocinas You are my ecstasy Tú eres la droga que me envuelve Es que me domina Tú eres my ecstasy Mucha ganga, mucho reggaeton Mucho reggaeton Ella le pide al DJ que le ponga su canción Can you play my song? Y sin darse cuenta ella conmigo se le dio No sabía que en la barra del VIP estaba yo Ya con yo, yo, yeah Delirious Delirious J. Alvarez J. Alvarez Los Harmonicao Rico Quile 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 Quile